Música ¡Gracias! 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 No tengo necesidades de bendigar amistades Con el corazón, con las cantidades De arriba y abajo, yo nunca me rato Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me olvide el pensamiento Que no estás seguro y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro para el cielo Llevo a tu recuerdo ¡Gracias! Están por ahí ¿verdad? Las buenas amigas Ceci, Cecilia Estaremos allá Un saludo para el líder de Salvador Jovem ¡Gracias! 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 ¡Ahí tenemos esta bonita canción del Grupo Miramar a Lechepe de Tardeza y Tropical ¡Ahora! ¡Viene la última caravana! ¡Viene la última caravana! ¡No es la última canción! ¡No es la última caravana! Esto viene así ¡Ven y no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!